Si eres fanático de las comedias de espías y quieres saber si te queda por ver algunas de las mejores para añadirla a tu lista de pendientes, te tenemos la respuesta en este video con Las mejores comedias de espías de todos los tiempos. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. La película del 2015, Una espía despistada, no es una película convencional ni siquiera para una comedia de espías, pero muestra cómo los agentes que trabajan detrás de escena son tan importantes como los agentes en primera línea. Susan Cooper es una agente de la CIA de 40 años que ayuda a su compañero Bradley Fine en misiones desde la comodidad de su escritorio, pero cuando Bradley está en peligro, ella entra de mala gana a la acción. Los chistes vuelan tan rápido que el público tendrá que verla más de una vez. McCarthy es sorprendentemente efectiva en el papel de héroe de acción, pero la mayor sorpresa es que Jason Statham ofrece la actuación más divertida de la película como un compañero espía arrogante pero tonto. El personaje se adapta perfectamente a los papeles de las películas de acción de Statham y provoca grandes risas. El popular programa de televisión de 1964 El Agente de Cipoll obtuvo un reinicio de la película en 2015 protagonizada por Henry Cavill y Armie Hammer en los papeles principales. Ambos son agentes entrenados pero para las agencias rivales. Napoleón solo es un ladrón convertido en agente de la CIA, mientras que Ilya Kuriakin es un agente de la KGB. Se ven obligados a asociarse cuando una pareja de simpatizantes nazis planean crear su propia arma nuclear. Una de las mejores películas de Guy Ritchie, The Man From U.N.C.L.E., es una elegante y genial aventura de espías retrospectiva. Si bien el humor es sólido y auténtico, ayuda a darle chispas a la historia, aunque la película fracasó en la taquilla, ha ganado muchos seguidores en los servicios de transmisión. No hay duda de que Austin Powers podría superar a cualquier agente capacitado en el campo. En esta película de comedia de espías, Austin Powers es el agente secreto más importante del mundo y muchas mujeres lo desean. En 1967, el Dr. Evil escapa y se congela criogénicamente. En 1997, Powers se descongela como el Dr. Evil y su secuaz planea perforar una ojiva nuclear en el núcleo de la Tierra. Depende de Powers y su compañera Vanessa Kessington salvar el día. Esta película presenta una vez más el icónico traje de terciopelo y las gafas con montura negra asociadas con Powers. Myers aporta su humor tonto y su afición por la cultura británica de los 60, lo que hace que la película sea una de las más divertidas de los años 90. En Mentiras Verdaderas, Harry Tasker mantiene su artimaña de vivir una vida mundana de clase media como vendedor de computadoras. En realidad es agente ultra secreto de la agencia antiterrorista de los Estados Unidos. Sus mundos chocan cuando su esposa se involucra en su misión secreta para frustrar los planes de un grupo terrorista. Aunque no es la más famosa de las colaboraciones de Schwarzenegger con James Cameron, True Lies es sin duda la más subestimada. Es una película hilarante que presenta actuaciones fabulosas de Schwarzenegger y Curtis, quien fue nominada a un globo de oro por su papel. Por supuesto, como película de James Cameron, también es una emocionante aventura de acción con escenarios asombrosos. Los hermanos Coen reunieron a un grupo de actores de lista A para su propia versión de un thriller de espías paranoicos lleno de los personajes más tontos imaginables. Que meses después de leerse, se centra en un analista de la CIA cuyos documentos clasificados caen en manos de un par de empleados del gimnasio que no se dan cuenta y luego intentan chantajearlo. Los icónicos John Malkovich, George Clooney y Brad Pitt protagonizan la película y parecen estar divirtiéndose mucho haciendo el ridículo. Es una película inteligente, hilarante y sorprendentemente violenta que analiza cómo se verían este tipo de intensos thrillers de espías si ninguno de los personajes tuviera idea de lo que hace. El popular y elegante cantante estadounidense Nick Rivers viaja a Alemania Oriental para actuar en un festival de música. Cuando pierde su corazón por la hermosa Hillary Flamont se encuentra atrapado en un movimiento de resistencia clandestino. Rivers une fuerzas con el agente Cedric y Flamont para intentar rescatar a su padre de los alemanes que capturaron al científico con la esperanza de obligarlo a construir una nueva mina naval. Del equipo detrás de Naked Gun la película ofrece los mismos chistes divertidos y extraños con cara seria que la hace aún más divertida. Kilmer es excepcional en el papel principal y demuestra que debería haber hecho más comedias en su carrera. La comedia de acción y espías Kingsman, el servicio secreto se basa en una serie de cómics del mismo nombre llena de acción sin parar, artilugios de última generación un villano despiadado y frases cómicas es una buena película de espías. Gary X. Unwin es un típico joven británico de clase baja es reclutado por Harry Hart miembro del servicio secreto de inteligencia Kingsman. La película es una mezcla perfecta de retroceso a las viejas películas de espías al estilo Bond y una aventura de acción moderna. El elenco es excepcional con Egerton dando una actuación estelar Firth demostrando ser un héroe de acción sorprendente y Samuel L. Jackson divirtiéndose mucho como el villano excéntrico. Kingsman también aprovecha al máximo su clasificación R con la icónica escena de la iglesia todo lo cual ayuda a asegurar fácilmente el primer puesto como la mejor película de comedia de espías. La película es una mezcla excalee aCanada.